Buenos días, primero de todo les gustaría muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nosotros estamos hablando de la compañía de ópera La Tempieza de Emoción. Yo soy el director de la compañía y uno de los escenógrafos. Y yo soy Carlota, la regidora y una de las encargadas de Relaciones Públicas. Y ellos son el resto de la compañía. Hemos buscado un poco más sobre ti y le damos algunas preguntas que nos gustaría hacerte. Hemos visto entrevistas que te han hecho y nos estamos fijando mucho en cómo hablo. Con espíritu y seguridad. Animas a la gente a ser músico o música. Integración, empatía, respeto a las diferencias, atención al detalle e interés por cada pasaje musical. ¿De dónde sacas estas ideas? Pues para mí el amor por la música y el amor por los grupos humanos que dirijo, ya sean niños, jóvenes o adultos, reside que a través de la música tienen que batir, sus corazones tienen que batir al mismo tiempo. Nosotros cuando producimos música tenemos que estar en una conexión total. Y me parece la música el vehículo más bonito, más grandioso para crear unión entre las personas. ¿Qué te inspiró a entrar en el mundo de la música? Ah, ¿qué me inspiró a entrar? Bueno, primero ni siquiera lo decidí. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, en la barriga, ya era un embrión, siempre me pusieron música, siempre me acunaron con música, con lo cual la música la escuché siempre, siempre, siempre. Y cuando nací también me arropaban, me acunaban con muchísima música y luego, pues bueno, cuando ya era jovencita, cuando tenía vuestra edad, pues decidí meterme en conservatorio y estar un poquito en contacto con, empecé con el violonchelo y el piano a la vez. Y fue un poco así, digamos que me sumergieron en la música y para que mis raíces emocionales fueran más fuertes, más diversas y de ahí seguí porque me apasionó. De hecho, bueno, yo tendría que haber estudiado medicina, pero no estudié medicina porque me gustó tanto, 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 tanto el mundo de la música que después del instituto, pues seguí haciendo mis estudios superiores de música porque me emocionaba mucho ese mundo, me fascinaba. ¿Cómo? ¿Tuviste que te ibas a dedicar a la música? ¿Cómo decidí que me iba a dedicar a la música? Pues, por lo que te digo, o sea, yo tenía, estaba estudiando en un conservatorio y a la vez el instituto, el colegio como vosotros y cada vez la música cogía una parte mucho más grande en mi tiempo y en mi vida y poco a poco decidí que no podía estar sin música, que no podía estar sin música. O sea, entonces, cada vez era trabajar, 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 mucha constancia, mucha constancia en la música para dedicarme a esto. Entonces, luego cuando terminé los estudios del colegio, del instituto, digamos, decidí meterme de lleno en el conservatorio superior y seguir junto con el violonchelo y el piano, pero sobre todo el violonchelo que era mi instrumento y luego más adelante la dirección de coros y de orquesta que me apasiona. Me apasiona porque eso de, estaba tocando yo, tocaba el violonchelo en muchas orquestas y veía, veía directores y yo decía, ¿por qué un gesto de un director u otro me hace vibrar tanto con la música? Digo, yo quiero hacer eso y entonces me metí mucho en el mundo de la dirección de coros y de orquesta para entender cómo a través de una gestualidad con solo unos brazos o con solo unas manos podíamos realmente conectar tanto, tanto, tanto con los músicos que estaban alrededor y a partir de ahí, bueno, pues mi vida lo tenía clarísimo, que tenía que seguir en la música. ¿Cuánto tiempo que soy directora? Pues mira, yo estaba en un colegio, en un instituto como profesora de música, después de haber hecho mis estudios de violonchelo y todo esto, y ahí en el colegio empecé a crear un grupito, éramos ocho, un grupito de música de cámara a los que se juntaron unos poquitos cantantes y poco a poco la gente cada año iba, el grupo de ocho al año siguiente fueron doce y al año siguiente fueron dieciséis y al año siguiente fueron veintiocho y al año siguiente fueron treinta y dos y al año después, entonces de forma natural me dediqué a dirigir, me dediqué, puse todo mi empeño en estudiar dirección, en saber cómo dirigir grupos humanos porque no solo es la música sino también el estar con grupos humanos y llegarles de alguna manera con tu música y llegar a ellos, ¿no? y se hizo como de forma muy natural, yo no decidí en un momento dado, voy a dirigir, no, se dio de forma natural, mis grupos de música iban creciendo tanto, tanto, tanto que luego llegó de una manera obvia a que tenía que ser directora de coros y orquesta y hoy dirijo un coro muy grande, son ciento veinte el coro de adultos, son cuarenta y cinco el coro de jóvenes, son otros treinta el coro de niños, o sea, son como doscientos coristas y la orquesta sinfónica pues son unos ochenta más o menos y nacimos de un grupito de ocho, o sea, que esto en el fondo es sembrar, regar y una planta que crece y yo tenía que ser fiel a toda esta gente que me seguía. ¿Y qué os fue encontrar tu hueco en la vida? Sí, me costó encontrar mi hueco en la vida, la verdad es que no, la verdad es que no, ¿sabes por qué? No porque me fuera fácil, simplemente porque yo creo que con trabajo y constancia, trabajo y constancia, luego las cosas llegan. Es como el ejemplo que os ponía de regar una planta, tú cuando riegas, plantas una semilla y riegas, 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 forzosamente si le das amor, le das cariño, le das agua, le das abono, en nuestro caso pues mucho cariño, mucha empatía y el intentar también ser fiel a una partitura, por supuesto, pero cuando das, 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 forzosamente tus proyectos crecen, tus proyectos ven la luz un día, eso siempre, pero con esfuerzo, con constancia, tus esfuerzos ven la luz, como una planta, igual. ¿Cómo te sientes al haber llegado? ¿Dónde estás como profesional? ¿Cómo me siento? Pues muy feliz, muy feliz porque tengo, como os decía antes, grupos muy variados, trabajo con niños pequeños, hoy en día tenemos una orquesta y un coro infantil de primaria, también tengo un coro y una orquesta juvenil y un coro y una orquesta de profesionales adultos, ¿no? Y entonces en todas las facetas me gusta ver como conocer los eslabones, ¿no? De lo que es empezar, la ilusión de lo que es empezar, incluso lo duro que puede ser empezar en la música, ese eslabón me encanta, que se une a los que ya se van perfeccionando un poquito más y luego el último eslabón es ver como la gente profesional encuentra una vía, un trabajo, una forma de usar la música como un medio de vida. Entonces, como estoy en todos los eslabones, soy muy, muy feliz, la verdad, soy muy feliz. Ariana. Dime. Imagínate que volviste al pasado y tienes 10 años. Si alguien te hubiera preguntado, ¿cómo te imaginabas tu futuro? ¿Qué hubieras respondido? ¿Con 10 años? Es muy difícil tu pregunta, es muy difícil tu pregunta, porque hoy lo tengo clarísimo. Con 10 años yo no sé si me veía músico profesional, me veía un ser que descubría emociones, que descubría retos, me gustaba tocar, me gustaba estar en la música, también me gustaba bailar, ¿vale? Yo bailaba danza clásica, me gustaba bailar y me gustaba, como todos los niños también, me gustaba mucho leer, viajar con la literatura, me gustaba escribir, como estáis haciendo vosotros, me gustaba escribir poemas, escribir mi diario, escribir mis cuentos, y todo eso hizo que necesitaba expresar. Y hoy no sé responder a tu pregunta, yo no sé si hoy me pusiera, volviera a los 10 años, tendría tan claro como hoy que querría ser artista. Yo creo que todo se ha dado de una forma tan natural que la vida me ha llevado hacia ese camino de la creación, ¿no? ¿Algún día pensaste que yo iba a ser una profesional? ¿Algún día pensé si iba a ser profesional? Sí, sobre la música. Con 10 años no, con 10 años disfrutaba, con 10 años obviamente no disfrutaba. Y a medida que, como te dije antes, os dije antes, a medida que todas mis ilusiones y mi resultado y mi trabajo iba creciendo, 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 y los resultados, ¿no? Iban creciendo, 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 ya pues era como obvio, ¿no? Que no me empecé a dedicar a otra cosa. Además que es apasionante, es apasionante, pero es duro, ¿eh? Es duro, os cuento esto, porque es duro. No, mira, os voy a contar una anécdota. Cuando yo tocaba el violonchelo, iba a clase de violonchelo, además hacía 300 kilómetros, iba a Zaragoza a ver a mi profesor. Desde Madrid, Zaragoza, son tres horas, son 300 kilómetros, y cada semana iba a verle, ¿no? Y muchas veces yo veía que estudiaba, 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 y como que no veía el resultado. Porque la música, quizás sobre las profesiones también, hay que tener mucha constancia, constancia, constancia. ¿Sabéis lo que es la constancia, verdad? El perseverar, perseverar, aunque no veas un resultado inmediato. Tú no ves un resultado muy inmediato, pero sabes que tienes que seguir, seguir, seguir. Y entonces, cuando iba a Zaragoza, un día llamé a mi profesor y le dije, mira, Alexander, no voy a ir a Zaragoza, porque creo que no he, de la semana pasada a esta, creo que no he avanzado nada. Y me dijo, ven, ven igual, vamos a estudiar igual juntos. Y me dijo, es que hay que ser tan, tan, tan fuerte, digamos, tan fuerte y tan... En esto de la constancia, en esto de seguir y perseverar, seguir y perseverar, aunque no veas un resultado inmediato, sobre todo hoy, que queremos las cosas muy inmediatas, ¿no? Y me dijo, hay que ser tan fuerte, de resistencia como física, pero también mental, ¿no? Hay que ser tan, tan resistente y tan fuerte, que aunque no veas un resultado inmediato, hay que perseverar, perseverar, seguir, 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 porque el fruto lo vas a ver. Y efectivamente, lo que os decía al principio, ¿no? Sobre regar una planta, al final, pues, efectivamente, esa fue una gran lección la que me dio mi maestro. Adriana, ¿cómo sientes cuando te preguntan al ser una mujer violoncelista y directora de coro? ¿Qué sientes cuando te lo preguntan? Pues, una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Bueno, a ver, tampoco me planteo... Has citado la palabra mujer y me parece muy interesante, pero yo creo que soy una gran convencida que no me planteo si soy mujer o si soy hombre. No me planteo para nada, nada de todo esto. Yo sé que tengo que trabajar y perseverar, trabajar y perseverar, independiente... Me parece un azar que haya nacido mujer o que hayamos nacido hombre. Me parece un azar absoluto. Y yo creo que lo único que nos define es la capacidad que tenemos de trabajar y de dar a los demás el fruto de nuestro trabajo. Y lo que siento cuando dirijo, sea mujer o sea hombre, lo que siento es una gran responsabilidad. Vosotros fijaros, imaginar, yo salgo al escenario o incluso en cada ensayo, ¿no? Y tengo, a lo mejor, a 100 del coro o a 80 de la orquesta, 200 personas, ¿no? Delante de mí. Son 400 ojos que me miran. Y yo pienso, esta gente confía en mí. Esta gente... Mi responsabilidad es dar lo mejor de mí para ellos, para que ellos estén en confianza a la hora de cantar, tocar, delante de un público. Entonces, es muchísima responsabilidad, muchísima ilusión y muchísimo agradecimiento porque la gente está confiando en mí. Los grupos con los que estoy están confiando en mí. Entonces, mi responsabilidad es grande, pero también es una prueba de amor. Ellos están conmigo, entonces yo abro mi corazón, olvido todos mis problemas, olvido mi vida, olvido que hay 100 personas de público o 2.000 personas de público y me entrego a ellos. Mucha responsabilidad. Cuando entraste en el liceo francés, ¿sabías francés o aprendiste? No, lo aprendí mucho antes, lo aprendí de niña, bueno, de adolescente. Os decía que para entrar en el liceo francés, una de las condiciones fundamentales era, por supuesto, hablar francés, porque las clases son en francés. Entonces, yo cuando entré ya lo sabía, era prácticamente bilingüe. Entonces, como hice de pequeña, bueno, de pequeña, ya tenía 13 años, pues caí sobre un libro de un autor francés que se llama Balzac, Honoré Balzac. Me enamoré de su lenguaje tan rico, de su vocabulario tan profuso en adjetivos, me encantó, me fascinó. Me enamoré y dije, uy, yo quiero leer toda su obra en francés. Entonces, a partir de ahí, me metí a estudiar el idioma francés. Entonces, bueno, le eché muchas horas, muchísimas horas, hasta que conseguí tener un nivel muy bueno. Luego también tuve la suerte de que cuando ya tenía 17, 18 años, bueno, pues tenía bastantes becas para ir a estudiar música a París, a Francia, hice muchos cursos, muchos varanos, pasé muchos meses en Francia, y ahí perfeccioné todo lo que había estudiado en Madrid, ¿no? Y luego, obviamente, bueno, me casé con un francés, y al nacer mi hijo, decidí a mi hijo hablarle en francés, y entonces ya el idioma me vino muy fluido. Y a partir de ahí, pues ya entré en un título francés bilingüe, sí. ¿Qué sientes al escuchar la música que dirige? ¿Qué siento al escuchar la música que dirijo? Mira, cuando estás dirigiendo, hay momentos muy emocionantes, por supuesto. Hay momentos de que te estás dejando llevar por la emoción de lo que estás produciendo, de la música, porque cuando tú estás dirigiendo, voy a volver sobre una idea que dije antes, que primero, ante todo, más que dejarte llevar por las emociones de la música, estás siempre, sigues, no en tensión, pero sigues con mucha responsabilidad de controlar un poquito todo el mundo que está confiando en ti. Todas esas miradas, esos ojos, ya sean los violines, las trompetas, los timbales, en fin, todas las familias de la orquesta, como todos los coristas, los sopranos, los tenores, los bajos, los contraltos, están confiando en ti. Entonces, tu responsabilidad es máxima en escuchar todo lo que está pasando y en, como un DJ, estar subiendo y bajando volúmenes, ¿sabes? De unas, no, la trompeta más bajo, no, sube lo que odine, no, ahora el tal. Entonces, la responsabilidad es muy, muy grande, pero muy emocionante a la vez. Además de eso, de, digamos, la responsabilidad que tienes con toda la gente que te está confiando, que está confiando en ti, que está tocando contigo, haciendo música contigo, también hay otra cosa, que es que hay que estar, hay que ser lo máximo fiel que se puede a una partitura. Tú estás interpretando una partitura de un compositor y tienes que esos simbolitos, que son puntitos negros, sobre pentagramas, les tienes que dar vida, les tienes que dar sentido de la forma más fiel posible y de la forma más hermosa posible y más digna. Y tercer punto, tienes que llegar a un público. O sea, lo que se siente es muchas, como una coctelera de muchas cosas juntas. Tienes a tu gente que confía en ti, es decir, tu coreo y tu orquesta, tienes un público detrás que hay que darle el máximo de nuestras posibilidades y tienes una partitura de un compositor que lo ha escrito hace 100 años o 10 o 200, da igual. Tienes que ser muy fiel y muy, muy, sí, eso, muy fiel y muy honesto con esa partitura. ¿Sueles dejar mucho por el hecho de ser violonchilista o directora de orquesta? Pues mira, hoy en día dedico mucho toda mi energía a dirigir, ¿vale? Ya no estoy tocando el violonchelo de forma profesional. Sí, ayudo a todos los músicos que tocan conmigo el violonchelo, pero no estoy en escenarios de forma profesional con el violonchelo. O sea, que hoy en día se puede decir que soy directora de coros y de orquesta, ¿no? Violonchilista, ¿vale? Y sí que viajo, sí que viajo. Bueno, antes de la pandemia he viajado bastante. Ahora vamos a ver cómo retomamos. Pero sí, he estado viajando justo antes de la pandemia, pues he estado dando masterclass de dirección de coro y orquesta en Galicia. He estado justo en Washington, también, en Estados Unidos, dirigiendo a una orquesta allí de la universidad. He estado dirigiendo orquestas funcionales en Ecuador, en Argentina. La verdad es que es fascinante. Es fascinante porque descubrir núcleos humanos nuevos y diferentes es súper, súper fascinante. Es muy bonito. Porque, claro, yo aquí trabajo con grupos humanos que conozco, mis coros y mis orquestas, los conozco y conozco los nombres, incluso las vidas, cómo son. Y entonces, a veces, es un trabajo diferente porque al conocerlos perfectamente sacas de ellos retos diferentes. Y cuando tú viajas a un país y no conoces una por una a Carlota, a Mario, a Juan, a Teresa, no conoces una por una a las personas, tienes que hacer otro tipo de trabajo igual de apasionante, pero es otro tipo de trabajo. Y me encanta viajar. Me encanta viajar para conocer culturas diferentes, formas de aproximarse a la música diferentes, ritmos vitales diferentes, pero sí, me encanta viajar y la verdad es que lo hago bastante. A ver si después de la pandemia volvemos otra vez a retomar proyectos. ¿Alguien de tu familia también está en este mundo de la música? Sí, mi hermano es pianista y es un grandísimo pedagogo y compositor. Y entonces, él también tiene sus grupos que dirige de... Él tiene un reto muy grande, él tiene muchísimos alumnos de piano y crea orquestas y compone para ellos. Entonces, a lo mejor tiene una orquesta, a lo mejor un día junta a 15, 20 pianistas con muchísimos teclados en un escenario y con muchísimos pianos y compone para ellos. Incluso él ha compuesto obras para mis coros juveniles y los dos, los dos hemos crecido al mismo tiempo, hemos crecido en un ambiente musical, los dos. Mi hermano, que es un año mayor que yo, que es pianista, y yo, los dos. Antes de acabar, ¿tienes algún consejo para los músicos y actores? Consejos para los músicos y los actores. No sé si consejos a nivel de entrega, de pasión, de energía, lo que tenéis que poner a la hora de construir vuestra ópera, vuestro proyecto LOVA, es muchísima escucha entre vosotros, muchísima entrega, muchísima pasión, el entender que todas las ideas son buenas, que no hay ninguna mejor que la otra, luego evidentemente prueba-error, 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 vais dándole forma, ¿vale? Pero lo primero tenéis que escucharos mucho, escucharos muchísimo y con muchísima empatía, que es una palabra que habéis usado al principio, escuchar las propuestas de los demás. Luego tenéis vuestros procesos internos, pero me parece muy importante que tengáis mucha generosidad en no querer imponer vuestra opinión, porque todas son seguro enriquecedoras. Mirad, os voy a enseñar una foto que me ha hecho mi coro y mi orquesta, bueno, voy a ver si la encuentro, porque es muy bonita. Bueno, mientras la busco, os voy a terminar con lo que me has preguntado, Mario. Otro de los consejos que os puedo dar es que, aparte de que os escuchéis muchísimo y trabajéis en equipo, que os entreguéis con el máximo de energía, que os entreguéis con el máximo de generosidad, que os entreguéis, no sé si todo esto os suena a chino o queréis que sea más concreta, decírmelo, para eso estamos, para ser, a ver, Adriana, te está haciendo por las ramas, ser más concreta, no lo sé, ¿vale? O sea, que vosotros darme pistas, ¿vale? Tenéis que ser muy generosos, tenéis que estar en el escenario o creando, casi crear, cada ensayo es la parte más bonita, porque el día de la representación puede ser estupendo, como a lo mejor se va la luz y es un desastre o es un caos, o a lo mejor cuando tenía que entrar un personaje y no entró la música o alguien se despistó, no pasa nada, no pasa nada, el día del espectáculo no es lo importante, para mí el día del espectáculo es la punta del iceberg, ¿sabéis lo que es un iceberg? ¿Sí? Bloque de hielo que está en el mar, ¿la parte más grande es la punta o lo que está abajo? Lo que no se ve, lo que no se ve, ¿verdad? Lo que está debajo del agua y para mí toda esa parte que no se ve es lo que construimos en cada día de cada ensayo, para mí cada día de cada ensayo es el proceso de escucha, el proceso de, ¡ay! repito esta frase, ¡ay! vamos a ponerle una percusión corporal, ¡ay! vamos a meterle aquí un cajón, ¡ay! vamos a pronunciar un poquito con más énfasis esta frase que no la he entendido, todo ese camino me parece muy, muy bonito, muy interesante, cada ensayo os tenéis que dejar la piel en darlo todo, que no, 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 que no sea, no, bueno, ya me saldrá bien el día del espectáculo, no, 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 el día del espectáculo puede ser que salga bien como que no salga bien, da igual, lo maravilloso es que cada día del ensayo, que cada ensayo estéis dando lo mejor de vosotros. Bueno, ya hemos acabado nuestras preguntas, gracias por atendernos y ayudarnos con nuestro proyecto, nos has dado muchas ideas, ha sido un placer hablar contigo y a ver si nos volvemos a ver. Muchísimas gracias a vosotros por implicaros y a vuestros profesores y a vuestra clase, hoy sois portavoz seguramente de un proyecto precioso y de mucha gente implicada y daros las gracias a vosotros por estar en este mundo tan maravilloso de crear en conjunto, de crear con los demás, de estar implicados en algo tan grande, tan difícil, pero tan bello. Ya vais a ver al final del proyecto cómo vais a acabar súper unidos y muy orgullosos. Siempre tenéis que defender todo lo que estáis haciendo con un gran orgullo de haber trabajado juntos. Así que estoy muy feliz de haber estado con vosotros un ratito y por favor no dudéis en volver a contactar conmigo si lo queréis para cosas más concretas y poder aportar por lo menos mi energía. Mi energía. Porque estoy muy feliz de veros, chicos. Estoy muy feliz de veros y ojalá pueda ir a veros con vuestra producción. Ojalá. Conocemos. Gracias. 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 Gracias.